La naranja, vale, pues es chistes de matemáticos y la naranja, pues es chistes de otro tipo, entonces vamos a tirar, miscelánea quiere decir de otro tipo, vale. Bueno, entonces si queremos racionalizar aquí esta fracción, entonces debemos de proceder... ¡Hey, hey, hey! Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Os acaréis un 10! Sí, antes de que digáis nada, me he cortado el pelo y me he hecho algo nuevo que es una doble raya, una más larga y otra más corta. Y bien guapo que estoy. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema de cuarto de la ESO que va a ser la racionalización de fracciones. Es decir, va a ser simplemente quitar raíces de un denominador de una fracción, ¿vale? Este vídeo va a durar poco, ¿vale? Este tema va a durar bien poquito, tan poquito como que va a ser solamente este vídeo, el tema 2 que nos va a llevar, junto con ejercicios que os dejaré propuestos, pues si no es en este vídeo, pues en vídeos posteriores como solemos hacer otras veces. Bueno, pues dicho todo esto, ¡comenzamos! Bueno, vamos a ver el siguiente tema, el siguiente tema de la aritmética, que este tema va a ser bien cortito, ¿vale? Nos va a llevar solamente este vídeo, el tema siguiente que nos vamos a ocupar ahora, que va a ser el tema 2, que va a ser racionalización de radicales. Bueno, primero tenemos que saber, tenemos que entender un poco qué es el concepto de racionalización de radicales. La racionalización de radicales simplemente va a venir del hecho de que vamos a tener que trabajar con fracciones. Y estas fracciones pueden tener raíces tanto en el denominador como en el denominador. Pueden ser, por ejemplo, fracciones de este estilo, ¿vale? O también, fracciones de este estilo. ¿De acuerdo? ¿Y entonces qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues lo que va a pasar aquí es que racionalizar un radical, pues es justamente quitar, por así decirlo, las raíces al denominador. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, si tenemos este caso, vamos a proceder de la siguiente manera. Yo lo que quiero es cargarme la raíz de este denominador. Ya, pero es que esta raíz, la raíz enésima de b a la c, se puede poner como b a la c partido por n. El caso ideal, el caso ideal para que efectivamente nos podamos cargar la raíz, es que b esté elevado a la enésima potencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no la podremos cargar si tenemos algo de este estilo. Porque ya sabemos que esto es b a la n partido por n, y esto es b a la 1, que es b. Entonces, lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que buscar es una potencia b a la a, de tal manera que esto sea b a la 1. Y por lo tanto, que esto sea b. Entonces, lo que tenemos es que ya sabemos cuándo dos potencias son iguales. Dos potencias son iguales, hemos dicho, si solamente sí coinciden en base y coinciden en exponente. Y ya sabemos cuáles son las propiedades del producto de potencias de la misma base. Es dejar la misma base y sumar los exponentes. Esto es b a la c partido por n más a. Y esto será b a la 1. Entonces, la cuestión es obvio. ¿Cómo se definirá c partido por n más a? Bueno, pues lo que tenemos aquí es c partido por n más a, tiene que ser 1. ¿Vale? Lo que queremos averiguar es, en este caso, quién es a. Bueno, pues lo que queremos hacer es despejar a, que es 1 menos c partido por n. Y si operamos estas dos fracciones, lo que tenemos aquí es n menos c partido por n. Dicho de otra manera, a tiene que ser justamente c menos n partido por n. Perdón, al revés. N menos c partido por n. Y lo que tenemos aquí es justamente que si multiplicamos, si multiplicamos a esta fracción, perdón, a esta potencia, por b a la n menos c partido por n, estamos imponiendo, estamos buscando un a de tal manera que este producto se abre a la 1. Bueno, pues esto será nuestro b que estamos buscando. Y por lo tanto, lo que tendríamos aquí sería a partido por la raíz enésima de b a la c. Y ahora, lo que tenemos aquí es que si amplificamos una fracción, esa fracción va a ser totalmente equivalente a la que teníamos de partida. ¿Y de qué manera la vamos a amplificar? Bueno, nosotros ya sabemos que si multiplicamos por una una fracción, esa fracción es equivalente a la otra. De hecho, va a ser total y absolutamente igual a la otra. Pero es que uno se puede poner de varias maneras. Por ejemplo, como b a la n menos c partido por n partido por b a la n menos c partido por n. Dicho de otra manera, esto va a ser a por la raíz enésima de b a la n menos c partido por la raíz enésima de b a la n menos c. Y lo que estamos obteniendo aquí, pues es un producto de potencias de la misma base. La base será en este caso raíz enésima de b. Lo que vamos a hacer con los exponentes es sumarles. Y entonces lo que tenemos aquí es a por la raíz enésima de b a la n menos c partido por raíz enésima de b a la n menos c más c. Bueno, esto es la raíz enésima de b a la n. Y ya sabemos que raíz enésima con la potencia enésima son funciones inmersas una de la otra. Entonces se nos cancela y lo que tenemos aquí será a por la raíz enésima de b a la n menos c partido por b. Y lo que tenemos es que ya esta fracción está racionalizada. Ya hemos racionalizado este radical que teníamos aquí. Entonces la pregunta es, si tenemos una fracción de este estilo, ¿cómo racionalizamos esa fracción? Bueno, pues la racionalizamos de esta manera, ¿vale? Cogemos el a y le multiplicamos por la raíz enésima de b a la n menos c, ¿vale? c es la potencia que tenía aquí la b y n es el índice de la raíz y lo quebramos todo ello entre b. ¿De acuerdo? Así es el método que tenemos para racionalizar fracciones, racionalizar radicales. También se puede dar. Pues entonces, vamos a ver un ejemplo donde podamos poner esto de manifiesto. ¿Vale? El ejemplo que se me ocurre ahora a mí, pues va a ser el siguiente. Lo tengo acá apuntado, porque, repito, son ejemplos un poco largos, ¿vale? Y entonces lo que tenemos es lo siguiente. El 1, lo que vamos a tener aquí es 2 partido por la raíz cuarta de 2x al cuadrado por y al cubo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces cómo podemos proceder con esto. Según esta fórmula, si identificamos coeficientes, lo que vamos a tener es que nuestro a va a ser 2, nuestra n va a ser 4, y bueno, y esto será nuestra b, ¿vale? B será 2x, eh, bueno, tendremos a igual a 2 y n igual a 4, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí entonces? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es amplificar esta fracción, ¿vale? Vale, entonces lo que tenemos aquí, pues va a ser que esto se va a multiplicar por 1, ¿vale? Porque la demostración anterior, esta demostración es constructiva, ¿de acuerdo? Y entonces si multiplicamos por 1 aquí, es tanto como multiplicar, por ejemplo, raíz cuarta, esto está elevado a la 1. Entonces tendremos que multiplicar por la raíz cuarta de esta potencia a la 4 menos 1. Aquí lo tenemos, ¿no? A la 4 menos 1 en este caso. Porque nuestro c será 1, ¿vale? Y nuestro b será justamente 2x al cuadrado por y al cubo. Entonces, si utilizamos esta fórmula, pues lo podemos poner bien ahí. Y si no, pues, como la demostración anterior era constructiva, pues automáticamente vamos a tener ese resultado a partir de la demostración acerca de que a partido por la raíz enésima de b a la c es justamente este número que tenemos aquí. Y entonces lo que tenemos es la raíz cuarta de 2x al cuadrado por y al cubo por n, que es 4, o sea, elevado a n, que es 4, menos c, que es 1. Partido por la raíz cuarta de 2x al cuadrado por y al cubo, ¿de acuerdo? ¿Elevado a cuánto? Pues elevado a 4 menos 1, porque este cociente es 1. Y entonces esto es igual a esto, pero lo que queremos es racionalizar. Entonces lo que tenemos aquí es 2 raíz cuarta de 2x al cuadrado por y al cubo. Y todo ello elevado al cubo, ¿partido por quién? Esto por esto. Pero si nos damos cuenta, este es un producto de potencias de la misma base. ¿Qué se hace con los exponentes? Sumarles. Y entonces lo que tenemos es la raíz cuarta de 2x al cuadrado por y al cubo, y todo ello elevado a la cuarta. Bueno, pues la raíz cuarta con la potencia cuarta se nos marca. Entonces lo que tenemos es 2, la raíz cuarta, ¿de quién? De, sería aquí, 8x a la sexta por y a la 9, ¿de acuerdo? Partido por, partido por 2x al cuadrado por y al cubo, ¿de acuerdo? Un 2 con un 2 se nos marca de aquí, ¿no? Y ahora, si decimos, bueno, tenemos la raíz cuarta de este número. Bueno, el 8 no puede salir de la raíz cuarta, porque 8 es 2 al cubo, y 2 al cubo, la raíz cuarta de 2 al cubo sería 2 a la 3 cuartos, ¿vale? O sea que esto sería, justamente, la raíz cuarta de 8 por la raíz cuarta de x, de x a la sexta, que x a la sexta es 4 por x al cuadrado, ¿de acuerdo? Por la raíz cuarta de y a la 9, pero y a la 9 es y a la cuarta por y a la cuarta por y, ¿de acuerdo? Y luego lo que tenemos aquí abajo es x al cuadrado por y al cubo. Y entonces lo que tenemos aquí es, justamente, la raíz cuarta de 8, ¿de acuerdo? Por, luego tenemos, x, raíz cuadrada de x, ¿vale? Y luego lo que tenemos es por la raíz cuarta, ¿de quién? De y por y al cuadrado partido por x al cuadrado por y al cubo. Bueno, esto, con esto, se nos alarma, nos queda aquí una y, y esto, se nos alarma, quedándonos aquí una x. Bueno, pues... ¿De acuerdo? Pues entonces este es, justamente, el resultado que nos da, ¿vale? Raíz cuarta de 8 por raíz de x por raíz cuarta de y, partido por x y. Nuestro objetivo, si nos aparecen raíces en el numerador, no pasa nada, ¿vale? Donde no nos tiene que aparecer es en el denominador, porque si nos siguen apareciendo, es porque hay algo que hemos hecho mal ahí. Entonces, lo que tenemos aquí es que, justamente, tenemos una fracción que, efectivamente, no tiene raíces en el denominador. Y, por lo tanto, hemos racionalizado esta fracción, ¿vale? Siguiendo, siguiendo los mismos pasos, siguiendo los mismos pasos que, eh... Que en la demostración de cómo se racionaliza una fracción, ¿vale? Bueno, vamos a ver otro ejemplo, pero para ver el siguiente ejemplo, Lo que tenemos que hacer es definir el conjugado de un número. Nosotros sabemos una identidad notable bien conocida. Una identidad notable bien conocida es la suma por diferencia de números. Porque la suma por diferencia se va a definir como la diferencia de cuadrados. Esto es bien claro, esto es a cuadrado menos dA más dA menos b cuadrado. Menos bA con bA se nos larga y entonces a cuadrado menos b cuadrado nos queda. ¿Vale? ¿Qué va a pasar aquí? Claro. Estoy definiendo, estoy volviendo a definir la identidad notable, ¿vale? De a más b por a menos b, que es a cuadrado menos b cuadrado. Por el simple hecho de que ahora vamos a definir el conjugado. De un número real. Bueno, vamos a suponer que estamos sumando dos números reales, a y b, ¿vale? Sean a b números reales, cualesquiera. Y le sumamos. Bueno, pues nosotros sabemos que tenemos, que podemos hacer el opuesto de esa suma. Hacer el opuesto de esa suma es cambiar el signo a toda la suma. O dicho de otra manera, hacer menos a menos b. ¿Vale? Este sería el opuesto de esta suma. Pero luego va a haber otra cosa que se va a llamar el conjugado de a más b, que también podemos adoptar la notación de poner una barra encima de lo que queremos conjugar aquí. Esto va a ser el conjugado de a más b. ¿Y cómo se va a definir el conjugado de a más b? Pues será simplemente cambiar el signo del más al menos, ¿vale? Obviamente, ¿qué es lo que va a cumplir? Que a más b por el conjugado de a más b es justamente la diferencia de cuadrados que teníamos aquí. ¿Por qué? Porque a más b por el conjugado de a más b es a más b por a menos b, lo que estamos definiendo aquí. Y entonces esto será a cuadrado menos b cuadrado, obviamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que estamos viendo aquí. Y por lo tanto, lo que tenemos aquí es que, si queremos racionalizar ahora radicales, que sepáis que esos radicales no los pueden poner de tal manera que nos puedan fastidiar un poco. Pero no tanto, a lo mejor no los pueden poner de tal manera que sean así. Que en vez de multiplicar raíces, lo que estamos haciendo es sumar las raíces. Bueno, nuestra cosa ideal que tendríamos ahí, o sea, nuestro caso ideal sería que tuviéramos la raíz cuadrada de b cuadrado menos la raíz cuadrada de c cuadrado. Porque esto sería b menos c. ¿Vale? ¿Qué pasaría aquí ahora? Lo que pasaría aquí ahora sería lo siguiente. Nosotros podemos llevar... Nosotros podemos llevar este caso a este. ¿Cómo? Multiplicando por otra fracción, de tal manera que la fracción que vamos a obtener aquí y esta sean semejantes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues multiplicando por el conjugado del denominador. Esto es, si multiplico aquí por raíz cuadrada de b menos raíz cuadrada de c, arriba también tengo que multiplicarlo por lo mismo, ¿no? Será raíz de b menos raíz de c. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? A por raíz de b menos raíz de c, partido por la raíz cuadrada de b al cuadrado menos la raíz cuadrada de c al cuadrado. Y esto ya sabemos que es a raíz de b menos a raíz de c, partido por b menos c. Que es justamente lo que teníamos aquí. Entonces, todos estos ejercicios se van a hacer de la misma manera. ¿Vale? Si tenemos una suma o una resta de raíces en el denominador, pues que sepáis que se pueden racionalizar también. ¿Y cómo se racionalizan? Multiplicando por el conjugado del denominador. ¿Pero solamente al denominador? No, también al denominador. Porque si no, no tendríamos esa equivalencia de fracciones. Y un ejemplo que vamos a poner aquí son dos ejemplos. Uno que va a involucrar a este paso que acabamos de hacer. Y otro que lo vamos a tener que hacer en dos pasos. El segundo ejemplo que tenemos aquí de racionalización es, por ejemplo, 1 partido por 2 raíz de 3 menos raíz de 5. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo se racionalizaría esto? Digo, bueno, vamos a multiplicar arriba y abajo por el denominador de esta... Perdón, por el denominador conjugado. Y esto es justamente 1 partido por 2 raíz de 3 menos raíz de 5 por 2 raíz de 3 más raíz de 5 partido por 2 raíz de 3 más raíz de 5. Esto es 1. Entonces, si vuelvo aquí, pues recaiga aquí y es como si no hubiera hecho nada porque no siguen apareciendo raíces en el denominador. ¿Pero qué es lo que tenemos aquí? Una suma por diferencia. Esto es... Lo que tenemos aquí es diferencia de cuadrados. ¿Vale? 4, o sea, sería 2 raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. Y arriba, ¿qué es lo que tendríamos? 2 raíz de 3 más raíz de 5. ¿Que nos aparecen raíces en el denominador? ¿A mí qué? Con que no las haya en el denominador no sobra. Entonces esto va a ser 2 raíz de 3 más raíz de 5 partido por 4 por 3 menos 5. Y obviamente, 4 por 3 menos 5 son 7. ¿Vale? 12 menos 5 son 7. Y luego tenemos 2 raíz de 3 más raíz de 5. Bueno, pues este es el resultado de haber racionalizado una fracción de esta manera. ¿Vale? Y bueno, luego tenemos el tercer y último ejemplo que como hemos dicho vamos a tener que aplicar esto pero en dos pasos. ¿De acuerdo? En dos pasos. Se puede aplicar todo a pelo. ¿Vale? O también se puede aplicar paso a paso. Entonces, por ejemplo, es el 3 que va a ser justamente lo siguiente. Raíz de 47 ¿Vale? Este me he alimentado aquí un poco. Partido por 3 o bueno puedo poner 1 partido por 3 raíz de 5 menos 4 raíz de 8 ¿Vale? Por 7 raíz de 97 por ejemplo menos 4 raíz de 40. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ¿qué es lo que vamos a tener? He decidido eh... querido que estos números no sean cuadrados perfectos para que nos dé la raíz cuadrada de ese número. Entonces lo que tenemos aquí es digo, bueno tenemos aquí un producto de raíces o sea, tenemos un producto en el cual tenemos involucradas raíces cuadradas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Digo, bueno pues vamos a multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador. Ya, claro pero ¿quién sería el conjugado del denominador? Sería esto cambiando el signo del medio o este. Pues aquí ahora vamos a tener que multiplicar por dos conjugados no por uno por el conjugado de este y por el conjugado de este. Lo voy a poner así para que veamos que también es lo mismo. ¿Vale? Por ejemplo lo que tenemos aquí es por ejemplo multiplicando por el conjugado de arriba y abajo de este número lo que tendríamos sería 3 raíz de 5 menos 4 raíz de 8 partido por esto 3 raíz de 5 menos 4 raíz de 8 por 3 raíz de 5 más 4 raíz de 8 por 7 raíz de 97 más 4 raíz de 40. Claro aquí ya lo que tenemos es suma por diferencia la diferencia de cuadrados entonces lo que tenemos es 3 raíz de 5 menos 4 raíz de 8 y lo que tenemos es por 9 por 25 perdón 9 por 5 menos 16 por 8 ¿Vale? Y esto se va a dejar así o si queremos cogemos la calculadora tiramos la calculadora y ya está. Pero lo que seguimos teniendo son raíces en el denominador entonces lo que se ha de hacer es justamente volver a multiplicar por otro conjugado ¿Por qué conjugado? Por el conjugado de este número y esto ya sabemos que es 3 raíz de 5 menos 4 raíz de 8 por el conjugado de este número que será 7 raíz de 97 menos 4 raíz de 40 ¿De acuerdo? Partido partido por pues 45 45 menos 128 creo que es 6 por 8 es 48 8 por 1 es 8 y 4 es 12 ¿Correcto? Y luego lo que tenemos es si multiplicamos por el conjugado de este número lo que tenemos es 7 por 97 perdón 7 al cuadrado por 97 esto es menos menos 16 por 40 y aquí ya pues será obviamente esto es 16 por 40 16 por y aquí ya tendremos pues tirando de la calculadora y aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto de la resta pues tendremos lo que nos salga aquí ¿Vale? Pero que conste que esto ya es la racionalización de esta fracción y ya está Bueno, como trabajo personal me vais a racionalizar estas dos fracciones 1 partido por 2 raíz de 5 más 3 raíz de 7 y raíz de 7 partido por 2 raíz de 5 menos 3 raíz de 7 por 4 raíz de 8 más 7 raíz de 3 Esta es la que acabamos de hacer este tipo Bueno, pues ya hemos terminado el vídeo explicatorio del tema 2 ¿De acuerdo? Que es la racionalización de fracciones es decir quitar las raíces del denominador Bueno tengo el móvil que se me va a acabar la batería entonces no sé cuánto nos durará al tiro de la ruleta pero lo vamos a hacer provisionalmente ¿Veis? Acaba de sonar el aviso de batería entonces lo que vamos a hacer va a ser pues tirar de la ruleta aquí la tenéis ¿Vale? Entonces no, todavía no la tenéis vamos a ver que que tenemos aquí ¿Vale? Esta o un chiste o uno es lo mismo ya lo sabemos entonces vamos a tirarla ahí la tenemos y vamos allá voy a bajar un poco el sonido y entonces lo que tenemos aquí es un chiste pues tenemos un chiste ¿Vale? y vamos a ver qué tipo de chiste nos toca si es un chiste matemático o es un chiste de cualquier otro tipo entonces vamos a inicializar la otra ruleta y a ver qué es lo que nos toca ¿Vale? entonces vamos a ver la verde más clarita ¿Vale? pues es chistes de matemáticos y la naranja pues es chistes de otro tipo entonces vamos a tirar miscelánea quiere decir de otro tipo ¿Vale? entonces vamos a ver entonces tenemos chistes de matemáticos que ya sabéis que voy a tirar de chistes de o físicos o químicos o etcétera 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 porque es que hay cuatro contados de matemáticos ¿Vale? entonces vamos a ver qué tipo nos va a tocar aquí Bueno a esto de que están hablando dos gases que no son nobles ¿Vale? ya sabéis lo que es un gas noble aquel que aquel que no reacciona ¿De acuerdo? y entre otras causas ¿De acuerdo? para que un gas sea noble que os lo podría explicar mejor un químico yo no que soy matemático ya sabéis ¿Vale? Soy proyecto de matemático ya estoy en mi último curso de matemáticas y a esto de que hablan dos elementos químicos y eh dicen uno a otro pues sabéis que el otro día pegaron a helio y dice el otro elemento químico ah sí ¿Y por qué? y dice el otro porque es un porque es muy noble y dice el otro ¿Y qué hizo? y dice el otro pues no reaccionó manda cojones que tarde tanto tiempo en encenderse esto de verdad cada vez estoy más harto de la tecnología bueno entonces vamos a irnos a la tirada de la ruleta ya sabemos que o eso no es lo mismo o es un chiste entonces vamos a ir ahí va entonces lo que nos va a salir pues parece que va a ser un chiste bueno pues vamos a ver qué tipo de chiste nos vuelve a tocar aquí si es un uno de matemáticos o es uno de otro tipo entonces vamos a ver ¿vale? lo verde vuelvo a repetir que es uno de matemáticos de químicos de físicos etcétera etcétera y el otro va a ser pues de otro tipo de jaimito de pepito entonces vamos a vamos allá entonces el tipo de chiste que nos va a tocar es otra vez el chiste de matemáticos bueno pues la pregunta es que ¿cómo se llama el compuesto químico para que no se quede embarazado embarazada nadie mejor dicho y dice el otro ni trato de meterlo y dicho todo esto no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de dejar vuestra manita arriba de dejar todos vuestros comentarios y dudas para que en el canal secundario las podamos resolver sin ningún tipo de problema acorde en el curso en el que me lo estáis preguntando y os prometo que en cuanto pueda en cuanto pueda os prometí los tres retos en el orden de si te asustas pierdes si te ríes pierdes y si te asustas pierdes no se me han olvidado lo que pasa es que entre empezar la universidad tener un trabajo que es poner en voz alta la autoescuela y todo eso es ya prácticamente inconcebible casi casi lo que pasa es que cuando más voy a estar descongestionado va a ser pues el lunes que es cuando voy a hacer el teórico de conducir entonces que pasa que hay ya a partir de ahí pues el mismo fin de esa semana no el mismo fin de esa semana tampoco puedo podré el domingo ¿de acuerdo? el domingo podré el domingo podré subir los retos que os prometí bueno y dicho todo esto nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates en el cual hablaremos ya de polinomios y de fracciones algebraicas a sacarse un 10 con Clases de Mates con Clases de Mates con Clases de Mates a sacarse un 10 con Clases de Mates